hola gente como estáis soy ganicus y bienvenidos un día más a mi canal estamos en the last phase capítulo 15 ya gente y vamos a continuar desde la orden de junas donde lo dejamos en el capítulo anterior derrotamos al jefe lena que la verdad es que era bastante sencillita pensaba que tendría dos fases pero sólo tenía una y además si en su primer combate estaba acompañada en este estaba sola conseguimos también abrir esta puerta encontrando esos cuatro sellos y nada gente ahora pues lo que vamos a hacer es venirnos hacia la derecha porque tenemos un ascensor por el que nos seguimos y es que se nos hizo un poquito largo el vídeo anterior así que cortamos y dejamos esto para este vídeo vamos a ver qué es lo que nos depara esta orden de junas que por lo visto pues tiene muchas más cosas por explorar así que vamos a venirnos por aquí vamos a quitarnos a estos enemigos de encima y un momentillo porque me quiero poner las falanges malditas vale yo creo que esta magia me gusta más que la del hielo bastante más de hecho fijaros el damaje que hemos hecho ahí que barbaridad además podemos cargarnos la magia con estos señores si lo hacemos bien no como yo ahora a ver dame otra vez por favor ahí agarramos un poquito vamos a hinchar la magia en la cara este otra magia meto bola ya salgo allí le partimos la cara podemos también hacer parries con estos vale sabéis que por cada parry pues prácticamente nos ponemos a full sobre todo cuando hay tantos enemigos como tenemos aquí en pantalla vale cuando hay tantos como tenemos aquí se vuelve una locura hacer parry porque prácticamente somos inmortales fijaros vamos parry con darle a más de uno con el parry ya nos curamos una locura bien ahora que nos hemos quitado a toda esa escoria vamos a quitarnos al gordo vale y voy a curarme porque seguramente aquí ahí está ya inyección sanadora además nos han dado cuatro por derrotar a este gigante también y 64.000 almitas que tenemos en nuestro haber vamos a cargar un poquito el maná vale y a ver si baja este voy a echar un tornadito el tornadito fijaros que este lo pone hasta arriba vale y vale por aquí critiquines que dispare si quiere voy a seguir subiendo porque estos enemigos tampoco me imagino yo que tendrán mucha importancia ni relevancia en la zona vale y vale y vale me ha quemado el perraco voy a meterme unos polvicos de estos vale una ampollica va curando un poquejo la vida y no tenemos nada ni por aquí ni por aquí vale vamos a seguir hacia la derecha y vale tenemos zona de control y me voy a meter una curación porque esto huele un poco mal no me habéis dejado pie en la piedra y tenemos ahí a lisa mi intento de enfrentarme al traicionero ladak fue en vano era mi única oportunidad de corregir lo que se hizo lo que tú y yo hemos conseguido es condenar al mundo a más de lo que se puede soportar siempre ha sido una carga demasiado pesada para nuestros hombros para poder vencer al ladak debemos encontrar una solución y me temo que será dolorosa vale me pregunto gente si es que tenemos ya combate aquí porque por lo visto lisa ha intentado pegarse con ese tal ladak vamos a venir hacia la derecha y cuidado con la zona que es marronera cuanto menos quien tenemos ahí lord patrick ladak tu suerte se está agotando ni torno mi poder es demasiado grande para enfrentarlo es un poder que no alcanzas a comprender pero este es el jefe final del juego ya el ladak me suena que al principio del juego nos lo nombraron no sé si fue enric o la muchacha que no enric no herman o la muchacha que rescatamos después de pegarnos con germán vale mi reino está protegido por mi nueva familia los sepulcri todos se arrodillarán ante mí y me honrarán soy el arquitecto de tu existencia en torno lo único que tienes es un obsequio de mi benevolencia pero ahora por tu insolencia te lo quitaré adiós si nos mete ya aquí en combate cuidado con los rayitos que tira a ver vale a rodillas de tu suerte está echada me cago en tu raza para que me dure voy a curar de momento yo creo con estas porque este boss tiene pinta de tener varias fases no me digas por qué ahora mismo parece el arzobispo del blasphemous 1 tirando magias y luego segunda fase de bicharrón de dos metros ya verás bueno segunda o tercera incluso si tiene si tiene tercera ya sería la hostia creo que no ha habido ninguno con tres fases en todo el juego vale cuidado aquí que no me ha chusparra pues de milagro voy a echar otra esencia de estas lo que sí que me estoy dando cuenta es que tiene una de vida que no es ni normal mi colega el patricios vale cuidado aquí bien mitad de vida este es sencillito eh cuidado la bola vale vale la bola esta es la más peligrosa de las magias yo creo que me está tirando de momento eh bueno esta tiene pinta de pegar también bastante bien a teletransportarte ostias no no esta es la que pega madre mía como me ha puesto el imperador ahí del star wars loco ya llevamos le haremos daño de oscuridad este vale sí que se le acumula eh lo que quiero gente es ponerme el estigma de catálisis para acelerar un poco la velocidad de ataque yo creo porque como no vamos a poder hacer parriles al menos en esta fase vale madre mía la churra espada mira 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 aquí nos hinchamos el velocidad de ataque no cago en tu raza entera es para acá vale bola bola y me la como sin querer porque si retrasado no vale este es fácil de esquivar dale dale hay que cargar la barra de bestia si podemos porque demasiado facilito está siendo este combate ahí lo tenemos segunda fase si testigo ni torno te ha llegado en la hora todos me obedecerán ríndete ante el poder supremo puesto que soy el dios verdadero el salvador final la última fe hoy dios míos se está electrocutando y con sus portales cuidad que se estaba como transformando en bestia adiós placidos a la madre que va esa esa sus paradas y que tiene pinta de pegar un poquito más hecho que es adiós la mano la mano de dios vale estoy dando aquí full sangre lo único que no sé si será muy eficaz contra él vale a ver puedo lanzar el poder o poco 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 bueno que con el poder echado lo cargas muy rápido me curó madre me esperaba eso aquí un frasquito el curación vale estamos dando bien pero no le quito mucho realmente y vamos y esquivamos vale las manicas mira como le estoy dando eh como le estoy dando gente como tanquea esto este jefe final pero pero ya te lo digo ya huele a jefe final pero de lejos qué es eso madre cago en la puta mente las pepas que pega esto vale 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 hostia que guapo no el ataque ese cuidado aquí me chusparra vale cuidado tira una mano tira dos manos tira otra mano aquí hijo de perra me cura me cura vale cúrate cuidado aquí me quiere chusparrar mi amigo tenemos que intentar utilizar alguna magia también eh a ver si me deja hijo de lo tira por arriba y por abajo po 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 magia borrar vale cuidado 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 vale meterle aquí una chusparra adiós la manica adiós la manica vale por lo menos no es que me esté pegando una locura eso es así cuidado aquí vale para atrás para adelante matamos no que al pegar ese tocho como que cae más alrededor vale espérate qué voy a hacer aquí adiós adiós gente nos meten a otro boss en mitad del boss o sea nos meten a un boss pegando truenacos por ahí encima los desgraciados cuidado madre uff y encima aguantan eh que no es que sean flojillos los demonios estos vamos a darle me parto pam vale cuidado aquí vale pensaba que me iba a spamear más rayos pero solo hasta que le quitamos a los que invoca hijo de perra hijo de perra vale tú tienes el poder y a eso ya te lo diré y ahora crack quien tiene el poder aquí toma me cago en que me la como chuparradísimo curate vale esto lo preparo tengo que intentar echarme en cuanto pueda la habilité para atacar más rápido me cago en ahora aquí me tira manos ya te estamos pillando el truquillo crack te queda poca vida ya vale aquí nos lanza onda 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 por arriba onda por arriba madre mía cada vez ataca más rápido y tira más ataques a ver aquí me quiere chuparrar vale no pasa nada 1, 2, 3, 4 todo lo que te pueda dar me pongo la habilité pom 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 esquivo vaya salgo por pegarle cuatro golpes es que me sale worth tirar la mafia vale uy 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 me chuparro no madre la que me ha dado ahí vale me curo ¿no? me curo para atrás hostia como pegan los rayos esos que se va eh cuidado aquí estoy intentando concentrarme un poquito gente vale por arriba por abajo por abajo por abajo hijo de puta no me ha matado de milagro curate a saco cuidado aquí me chusparra no habilidad vale 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 habilité cuidado la mano vale me puedo echar otra activo vale atacamos atacamos rápido atacamos rápido madre mía de milagro ¿qué hace aquí? vale no hace nada bien está tocadísimo vale vale gente lo hemos derrotado o ahora hace algo raro falso dios rechazado mi torno maldito para siempre impuro indigno la fe prevalecerá aquello que jamás alcanzarás a comprender te ha condenado madre mía la voz que tiene no he logrado silenciarte pero otros lo han oído pronto tú también caerás ¿cómo? esto no es el final del juego vale fíjate se ilumina la estatua de la base de hecho gente no habían NPCs ¿qué ha pasado ahí? si ahora vuelvo para atrás Lisa no está Lisa tampoco voy a aprovechar y voy a pillar la piedra esta madre mía combate bastante guapo contra este Lodrak pero pero ¿qué ha pasado con Lisa y esta gente? los NPC no los he visto ahí vale vamos a seguir vale y vale aquí tenemos otro corazón de estos que yo creo que esto pues no lo vamos a saltar ¿no? vamos a saltarnos esto lo hemos visto ya 30 veces promesa rota corazón de Nicrux ahí está y pues de aquí ya diría que lo tenemos todo ¿no? así que nada gente pues lo que voy a hacer ahora es deshacer todo el camino me voy a ir hasta al altar de teletransporte y nos vamos a ir a base a ver qué pasa con esa estatua del inicio del juego vamos allá bien gente pues como podéis ver ya estamos por aquí estamos en el paso quebrado y es que no he podido teletransportarme directamente a la mansión no sé qué está pasando pero el teletransporte hacia allí estaba apagado así que vamos a ver no sé si estarán los NPC fíjate vale pero podemos subir de nivel esto me gusta vamos a ponernos un poquito de de mente vale para pegar más con las magias y vamos para adentro porque por lo visto los NPC han desaparecido todos a ver no hay ninguno entonces ninguno gente y encima no hay ni música no hay nada vale pues vamos primero a sentarnos aquí vale y se vuelve a activar por la cara ¿sabes? o sea ya me podías haber dejado teletransportarme aquí vale vamos a interactuar con estas estatuas maravilla de Illigar maravilla de Illigar no sé dónde estamos reina o gente ni fucking idea pero mucho cuidadito mucho cuidadito con esta zona por lo menos por el momento muy silenciosa no parece haber ni enemigos de hecho aquí hay un jefe es que se nota enseguida ¿esto qué es? Anabella Catarina loco ahora hay que honrarte no lo es vamos has luchado contra la oscuridad has sanado las heridas de muchos eres uno de nosotros en esta sala sagrada Ladak está derrotado reducido Ladak ha muerto sí pero temo que su influencia permanezca tienes razón pero no importa ahora eres uno de nosotros has abandonado por fin la débil orden de la vanguardia por la moralidad de tus acciones debes ocupar tu lugar en el trono para gobernar y guiar a los que viven en este horrible lugar traerás el equilibrio a muchos nos han aterrorizado durante demasiado tiempo manteniéndonos en la oscuridad mientras la decadencia nos consumía y la esperanza se apagaba a cada momento hemos visto lo que has hecho por todos nosotros nos has unido has derrotado a nuestros enemigos no hay nadie más digno ocupa el trono y continúa tu noble tarea anabella y yo permaneceremos a tu lado como consejeras a las que puedas recurrir hostias gente hostias gente vale si acepto se acabará aquí si rechazo me pego contra las dos lo rechaza como te atreves debilitamos al hada lo contuvimos hasta que pudimos arrancarle el corazón tú solo completaste la tarea pusimos tu destino en marcha te señalamos un camino que recorrer un futuro próspero que te ungiera como una entidad con fortaleza suficiente como para gobernar esta tierra pero si rechazas ese destino así sea no sobrevivirás mucho te arrodillarás ante dios te arrodillarás ante mí lo sabía que nos pegamos contra ellas oh dios hostias que guapa loco esto si que es un combate final madre mía tu muerte no estará tocada por la gracia sino por el fracaso espérate me cago en tu raza me cago en tu raza hostia pero le quitamos mucha vida cura vale hostia me estoy flipando ahora mismo no me esperaba este jefe para nada eso si cuando he visto que estaban las dos aquí eran muy marroneros yo digo algo tienen que hacer esas dos pero en ningún momento me esperaba yo que estas fueran el jefe final del juego tío júrate vale a ver si me centro un poquito o sea tira la bola vale voy a darle un poquillo uno dos tres cuatro cinco ataque me da tiempo antes de que haga estas cositas nos repugnas te voy a partir la cara a ti y a tu hermana y quiero usar dos armitas el mazo y la espada que están brutales mágico bueno el mágico me da más igual pero la espada esa la quiero yo ya te lo digo oh dios eso si tienen pinta de tener mínimo dos fases una fusión o algo porque les quito mucho no se si es que puede ser también que yo que me haya chetado de más vale voy a poner esto Anavela y Caterina que guapo tío me gusta cuando no te esperan los finales o los bosses tío me gusta vale por aquí sale otra esta la del cañón que me agacho y lo esquivo vale esta dispara a ver aquí vale uno dos y tres que ese me lo como vale a ver aparecen aquí si no tienen dos fases pues sería raro porque tiene pinta de jefe final que te cagas yo pensaba que era el Lada pues resulta que son las cochinorras estas tío a la ampollica me agacho por los pelarros vale y matamos vale segunda fase el gesto estaba hay cosas que se ven me cago en todo cuidado aquí adiós buah susparrado susparrado puro puro no eh vale encima ahora aguantan bastante mejor iban a empezar a hacer ataques combinados madre mía cuidado con las hermanas de rick op 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 vale y ahora a esquivar que viene por ahí hostia que me hace picadilly hostia hija de puta ii ii ilegal ese ataque no hostia con las tijericas loco madre mía a ver como lo hacemos esto hija de fruta que batea las balas hostia que guapo madre mía madre mía que guapo lo que está este combate a ver me dispara vale aquí me puedo quedar para me gusta ahora saldrán ellas para pegarle un poquejo ahí está pam 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 y a ver que hacen vale hay que saltar aquí como en la quinica ahí podemos esquivar bien vale 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 tengo que poner velocidad ataque o algo porque vale nos ponemos detrás siempre aquí para que cuando bate la tipa no nos pegue vale aquí me ha pegado joder vale achaco 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 aparece aquí no aparece hostia la de las tijericas loco no vale y como que ir así de lado a lado ¿no? vale vale que risa que bate a mi la tipa esa vale poco a poco es un combate que tiene pinta de ser lentigo evidentemente pues cuando nos están haciendo ataques de estos no le podemos pegar vale cuidado aquí joder vamos a ver si harán quitarle mitad de vida como suele pasar con los jefes pues hace una nueva fase vale aquí me guardo detrás aquí aquí y aquí vale magia vale esa la ha picado cuidado que aquí se lanza aquí también cuidado aquí vale ahí me ha dado cochinorra nos quedan muchas curaciones aún de las buenas o sea que vamos a seguir con las otras vale terraca vale mitad de vida les hemos quitado ya no sé si ahora me harán algún ataque así más nuevo no tiene pinta desde luego me cago en todo tío meto aquí un finchisco me da tiempo a darle cuatro ataques literal solo eh cuando me pegan wow ahí me lo he tragado enterísimo voy a echar una uno dos tres y nada vale voy a intentar ahora pegarles un poquito mejor con la transformación o algo vale transformo vale 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 aquí le hemos podido pegar bastante mejor la verdad pero claro ahora pues no podemos pegarle vale hace su ataque de martillito y ahora sí magia un poquito más un cuarto de vida ya gente vamos a ver vale y vale no ostia pensaba que iba a salir ya eh vale pensaba que iban a salir justo después de ese ataque y me han hecho otro las perracas mira y me hacen otro ahora spameando madre mía hago así hago así hago así la de voy y me vengo eh muy cago bueno vale deberían de salir ahora ¿no? hostia que perracas no me están dando tiempo ahora para atacar eh vale eso me ha pegado puedo pegarle aquí un poquito no me vais a dejar pegaros ya más normal voy a tener que pegar ahora así todo el rato vale aquí le pegamos bien eh madre vale la del cañonetti al cañonetti yo me cago en tu raza tío cúrate cúrate me dan una hora y me mandan a Nernia la putada es que no le puedo pegar a la que hay arriba tío daría brutal me lo he quedado con todo vale a ver no me dejan no me dejan tiempo definitivamente tengo que hincharle la cara aquí muy peligroso esto no me quedan ya curaciones no me queda magia igual va es que para esto tampoco me queda me cago en un pobre toque que le he podido dar ahí vale aquí la matamos eh bueno pensaba que la tenía pero me ha movido justo a ver ahora vale las hemos matado las dos ¿no? vale guacha alguien con batazo tío abominación vencía la verdad es que no me esperaba para nada que estas dos fueran bestias también pero al final han sido bestias cuidado aquí ¿echazarías tu destino a pesar de todo lo que has soportado? se abre algo ahí ahora contemplo tu cáscara miserable y reflexiona sobre todo lo que se podría haber logrado que desgracia reuniré mis discípulos para restaurar lo que hoy se ha desperdiciado pero tu destino ya está decidido siente el juicio final de la fe Eric porque es justo que descanses que le eches vale y aquí termina el juego pues nada gente por lo visto hemos terminado haciendo además no sé si esto será el final bueno o el final malo o si tendrá más finales pero la verdad es que es un final que me ha sorprendido bastante yo pensaba que después de derrotar al jefe final ese que hemos encontrado en el castillo de ordens pues que se acabaría todo pero por lo visto no luego las waifus han venido y se han puesto manos a la obra para darnos caña así que me ha encantado el final yo creo que es lo que más me ha gustado del juego sí que es verdad que el juego tiene algunas cosillas como por ejemplo temas de movilidad a la hora de reaccionar que yo salte a gada se esquive tal y que el juego no reaccione a mi velocidad pues la verdad es que es una cosa que no me gusta tanto como sí que lo tienen por ejemplo juegos como hollow knight o el próximo juego que tendréis en el canal el prince of persia que sí que tienen una reacción al milisegundo de todo lo que estamos queriendo hacer así que en ese aspecto es una cosa que no me ha gustado pero por todo lo demás la historia está bastante guay los escenarios están brutales tienen mucha variedad de armas de magias tiene poderes te puedes transformar tiene pues las típicas habilidades de doble salto y el dash y alguna cosilla más pero luego tiene otras muy interesantes como por ejemplo las gacicas esta para ver puertas fantasmales y algunas otras habilidades que están muy pero que muy bien y nada gente antes de despedirme deciros que le echaré un ojo al juego ahora miraré a ver todos los finales que tiene y si merecen la pena mañana os traeré un vídeo con todos los finales del juego ¿vale? porque además sé que nos hemos dejado algún boss ya que en el trailer del juego por ejemplo aparecían unas serpientes y tal ahí tipo blasphemous del DLC y en esta serie de vídeos no lo hemos visto así que nada eso le echaré un ojo miraré a ver todos los jefes que tiene todos los bosses secretos y demás y si merece la pena os traeré un vídeo mañana comentando lo más importante ¿vale? si da para otro vídeo pues os traeré otro vídeo más adelante dicho esto espero que os haya gustado si es así podéis darle a like suscribiros si no lo estáis y activar la campanilla para estar al tanto de todas las novedades podéis dejarme cualquier comentario o sugerencia que os contestaré encantado y poquito más gente espero que lo hayáis pasado bien y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.